Según los candidatos no partidarios, el Tribunal Supremo Electoral se ha excedido en sus atribuciones después de ser notificados que de 10 solamente uno podrá ser inscrito para competir en las elecciones del 4 de marzo. El tribunal no avaló las más de 15 mil firmas que presentaron cada uno debido a que se unieron para la recolección y se repetían en los libros entregados. Argumentan que la ley no lo prohíbe. No entendemos por qué el Tribunal Supremo Electoral ha emitido esta resolución que contraviene nuestros derechos, pero no solamente nuestros derechos como no partidarios, también los derechos de los ciudadanos para que respalden a más de un candidato no partidario por el que al final del día están dispuestos a votar. Ante la negativa presentaron un recurso en la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que sea este organismo el que defina su futuro. Consideran que existe dolo en la decisión del tribunal con el fin de favorecer a los partidos políticos. aseguran que se encuentran en desventaja. Esto forma parte ya de una sistemática forma de obstaculización al ejercicio de la democracia que los candidatos no partidarios tratamos de incursionar en la política salvadoreña. El único candidato que fue inscrito por San Salvador espera que la sala de lo constitucional resuelva lo más pronto posible debido a que nos encontramos a seis semanas de las elecciones. Creo que los no partidarios estamos dando ejemplo de que realmente vamos a luchar por la democracia y prueba de ello es que estamos acá y pese a que yo fui autorizado por el Tribunal Supremo Electoral no me voy a quedar callado respecto a los derechos que se han vulnerado no solo a mis colegas no partidarios sino también a todos aquellos ciudadanos que dieron su firma de respaldo para que los no partidarios pudieran lograr inscribirse como candidatos. En un inicio eran 16 candidatos, pero por las dificultades llegaron 10 hasta el proceso de inscripción. Sin embargo, en este momento solamente hay uno reconocido. Con imágenes de Roberto Martínez, Raúl Hernández, Noticiero Hechos.